Música ¿Cómo están peloteros? Hace poco terminaron todos los partidos de repechaje para el Mundial de Rusia 2018 Por aquí te dejo los países que pasaron con sus respectivos resultados Dinamarca pasó con un marcador global de 1 a 5 a favor contra Irlanda Suecia se impuso por 1 a 0 contra Italia Suiza le ganó por 1 a 0 a Irlanda del Norte y también entró al Mundial Croacia se impuso por 4 a 1 en el global contra Grecia Honduras no pudo contra Australia y cayó por 3 a 1 Por último Perú, que hace poco jugó, ganó por 2 a 0 a Nueva Zelanda y se clasificó al Mundial Una felicidad enorme para nuestro país La sorpresa de esta repesca fue la eliminación de Italia a manos de Suecia Los italianos dejarán de participar en un torneo mundial luego de 60 años Buffon y compañía tendrán que esperar 4 años más Aunque Buffon ya se retiró Pues aquí te dejo el mejor 11 de los partidos de repechaje Comenzamos con el arquero que es de Suecia, Robin Holsen En la defensa están Andreas Christensen de Dinamarca Nilsson Lindelof de Suecia Leonardo Monucci de Italia Y Ricardo Rodríguez de Suiza En la volante estarán Ivan Rakitic de Croacia Luka Modric también de Croacia Christian Eriksen de Dinamarca Christian Cueva de Perú Harry Seferovic de Suiza Y por último Jefferson Farfán de Perú ¿Te gusta el 11? ¿O a qué jugador cambiarías? Déjamelo saber en la caja de comentarios Y eso es todo por mi parte Más tarde subiré un video de noticias No olvides que estoy haciendo un sorteo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!